Hermoso vestidito para niña con ruche en la parte de la pechera y en la manga. Aquí se encuentran las medidas del rectángulo del ruche y de los tiros. Le pasamos overlock a todo alrededor de la tela, como se muestra y así nos queda. Todo alrededor del ruche de la manga y del vestidito. Como pueden observar. Dejamos un centímetro de costura para colocar este hilo elástico. Lo enrollamos en el carrete de la máquina a mano, con mucha paciencia. Porque si lo hacemos en la máquina, queda estirado. En esta parte vamos a dar un centímetro de costura y la elástica va por debajo y arriba se ve el arroche. Como pueden observar, así va quedando, dejando un centímetro para la parte de arriba. Y vamos arruchando poco a poco. Así nos queda de hermoso este precioso vestidito para niña. Nada más la pechera, la parte de arriba arruchada. En la parte de abajo queda la elástica. Y arriba queda hermoso. En esta parte vamos a pasar overlock, colocamos una arriba de la otra y pasamos costura. En esta parte vamos a dejar la parte trasera para poder diferenciar de la delantera. Pasamos costura. Y a las mangas vamos a pasar con hilo elástica, doble costura. Ya pasamos una, ahora vamos a pasar la otra. Como puedes ver, va arruchando solita. Muy fácil de realizar este tipo de manga de vuelo. Lo puedes confeccionar para cualquier tipo de vestido y te verás hermosa con una blusa. Con este tipo de arruche con hilo elástica. Y este tipo de tela también es espectacular. Así nos queda hermosísima esta manga. Estos tiros de la manga. Vamos a colocarla en esta parte. Volteamos el vestido para poder colocarla. Fíjense bien como lo vamos a realizar. Buscamos el principio de los tiros. Parte de abajo estiramos. Y lo colocamos de esta manera. Fijamos con alfileres para luego pasar costura. Hermosísimo vestido. Espero que ustedes lo puedan confeccionar para tu niña. Se verá lindísima. Muy coqueta. Lo puedes realizar en cualquier color. En esta parte vamos a colocar el otro tirante. Lo puedes realizar en cualquier color. Cualquier tipo de tela y te quedará igualito. Fijamos con alfileres. Para luego pasar costura. Ahora en la parte trasera como pueden observar dejamos la línea de costura de la unión del vestido. En la parte trasera y en esta parte vamos a colocar los tirantes. Listo. Ya le cosimos los tirantes. Ya está listo. Este vestido está precioso para tu niña. En la parte del ruedo vamos a hacer un doblez. De esta manera. Y pasamos costura. Ya que tiene el orillo overlo. Solamente doblamos. Vamos a hacer un pequeño detalle para el pelo de la niña. Para que se vea hermosa. Ya está listo este vestido con el ruedo, el ruche. La pecherita arruchada. La manga. Muy hermoso y fácil de confeccionar. Espero que ustedes también lo puedan realizar. Y el pequeño detalle de un cintillo para la niña. De la misma tela. Colocamos un hilo elástico y vamos a arrucharlo y nos queda así hermoso. Espero que a ustedes les guste. Comente si les gustó este precioso video. Si quieren más vestiditos fáciles como este.